El Colegio Bolívar para mí es como una segunda casa. Uno se siente muy cómodo y uno se siente muy feliz estar aquí. El Colegio Bolívar tiene los mejores estudiantes del mundo. Yo he tenido el privilegio de trabajar en seis diferentes escuelas en mi carrera y puedo honestamente decir que el Colegio Bolívar tiene los mejores estudiantes. Es todo sobre la comunidad. No es solo una palabra en nuestro modelo, es realmente una comunidad. Nos sentimos que pertenecemos a una familia en la que nos cuidamos por el otro. Me siento como si estuviera en mi casa. Es como un segundo hogar porque uno se siente cómodo con la gente y los profesores. Me siento como en mi casa. El Colegio Bolívar busca desarrollar estudiantes en sus diferentes dimensiones. La académica, donde hablamos de un bilingüismo, así como del compromiso con la excelencia y con un espíritu investigativo. Pero más aún la formativa, donde promovemos un ambiente democrático y colaborativo, el desarrollo de la autonomía y de valores que redunden en el bienestar del individuo y de la sociedad. Es una relación positiva y abierta con los niños, más como un mentor que solo un profesor. Creo que lo que me gusta más de la escuela es que puedo realmente ser quien soy. Y la escuela me permite ser diferente de todos los demás y me ayuda a desarrollar quien soy. As a liberal arts type education, we give kids an opportunity to try, to find their strengths. Everybody's got some strengths and weaknesses, but for a school to really build on a student's strengths, by the time they get to 12th grade, they know what they want to study and what their career path is going to be. Me gusta ciencias políticas, así como gobierno y diplomacia, medicina. Yo quiero estudiar música, me quiero ir a Estados Unidos a estudiar música, quiero empezar a hacer una carrera en producción. Durante todo el día los niños están aprendiendo inglés como segundo idioma, con vocabulario que tiene sentido, con experiencias, con canciones, con rimas, con juegos. En casi todas las clases hablamos solamente inglés y también pues muchos profesores son americanos. The students here are fun, they are energetic, they're intelligent, they work hard. I think in a lot of cases, you do need to earn their respect, in order to get and create that bond with them, that will allow you to really work with them and get the most out of them. Middle school is really an important time in the child development process of a student. It's the bridge between elementary and high school. Basically the bridge between being a child and being an adolescent or a young adult. Obviously our goal here is to succeed academically and to have our students successful in their academics. But much more beyond that is we're trying to develop good people here. Respectful people, people that can cooperate in a global society and that have good hearts. Algo que yo noto importante del colegio es que respeta mucho las creencias tanto religiosas como políticas. O sea, en general, es una comunidad donde podemos estar todos juntos y hay gran respeto. El colegio respetaba e impulsaba mucho la individualidad de cada persona, ¿no? Nos abrieron las oportunidades y nos permitieron llegar a desarrollarlas al máximo. Entonces en realidad como que nos enseñan a no tener límites y a no ponernos límites. Y eso es bien chévere. So I think besides the beautiful campus we have here, I get to be who I really am and develop my different skills to become a professional later on. Trism Scrubbins